Buenos días, bienvenidos nuevamente como todas las mañanas al Estudio Diario de la Biblia. Hoy toca el capítulo número 6 de Segundo del Libro de los Reyes. Suscríbete al canal, comparte, dale like, pon tu like. ¿Por qué? Para que el algoritmo haga que llegue a muchos más. Comparta. Sé que algunos le van a bloquear porque es la Biblia, pero no importa, usted cumple. Y lo demás, lo que usted y yo no podemos hacer, Dios se encarga. Bienvenidos a Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su Palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, qué bueno es estudiar tu Biblia, estudiar tu Palabra. Qué bueno es de que muchos hermanos, amigos que se conectan y juntos escuchamos y somos bendecidos por este libro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ayer quedamos que la lepra se le pegó al pobre hombre, al criado de Giesi. Para siempre. Para siempre. Hoy leeremos el capítulo número 6. Más milagro, más milagro, más milagros que Eliseo está realizando. Bueno, por el poder de Dios. Entonces, vamos a leer el capítulo 6. Voy a leer la primera parte porque aquí hay un milagro. Y dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, contigo nos es estrecho. Estaban creciendo la escuela de los profetas. Entonces, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí una es, cada uno una es una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y dijo, andad. Los jóvenes fueron, tenían ganas, tenían deseos de agrandar su casa. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Qué bonito esto decir, yo también iré. Y es la bendición tan grande que Dios siempre irá con nosotros, siempre y cuando nosotros permitamos que él vaya. Él siempre dirá, yo iré. Yo iré. Pero invítalo. Invítalo. Invítalo, Señor. Tenemos que invitarlo porque si no, no va. Porque ahí en la Biblia siempre aparece Dios hablando, Dios pidiendo. Depende de nosotros abrir el corazón. Tener el deseo. Y él siempre lo tendrá. El deseo dijo, yo voy con ustedes, con sus alumnos. Y vean, se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron las maderas. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Se le cayó el hacha. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró al lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué milagro tan maravilloso. Por eso los jóvenes no querían apartarse del deseo, porque era un hombre que a través de él, Dios hacía milagros. Hizo flotar el hierro, porque para Dios no hay nada imposible. Y a veces, Señor, ¿qué hacemos? Lo imposible. Los muchachos dijeron, pues, se fue. Es hierro. Era prestada. La vamos a pagar. Jóvenes que no tenían un empleo, que apenas estaban aprendiendo del oficio de los profetas. Pero como él iba a la compañía del maestro, Dios se encargó. Querido hermano, Dios pueda guiarte tu vida. Y que Dios siempre, tú, tengas el deseo que diga que Dios se incluya en los planes divinos. Pero quiere, quiere tú. Pídele a él. Y él siempre dirá, yo iré. Y esta frase, que debemos de recordarlo siempre, de Dios, yo iré. Y tú también, cuando Dios te diga, ve, di, yo iré. Y habrá milagros de transformación, milagros de vida eterna. Este es otro de los milagros. Voy a seguir leyendo el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, En tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Eliseo, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios están allí, los enemigos. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, que el varón de Dios había dicho, Así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos, les dijo, ¿No me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, El cual declara al rey de Israel, Las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey les dijo, a ver, ¿Quién es el espía aquí? Que declara todo. Dijo, no, no te preocupes. Hay un profeta, que Dios le revela todo lo que tú haces, Aún en la cámara más secreta, porque él sabe, conoce los pensamientos. Y entonces dice ahí, Dice, dice, en versículo 13, Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderle. Y él le fue dicho, he aquí que él está endotando. Entonces el rey de Siria mandó a traer al profeta para matarlo. Entonces el rey de Israel, Entonces envió el rey a ya gente de a caballo, carros y un gran ejército, Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, Con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿Qué haremos? Tremendo, estaban sitiados, A punto de ser ahora tomados, Capturarlos y prenderle fuego si era posible. Entonces versículo 16, Él dijo, No tengas miedo, Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Recuerde usted esta mañana, No sé usted dónde vaya a ir esta mañana, Pero diga estas palabras que dijo Eliseo, Son más los que están con nosotros. Son más los que están con, Porque muchos ángeles cuidarán de sus hijos, Estarán con nosotros, Dice aquí, No tengas miedo. Lección de esta mañana, Lección de esta mañana, No tengas miedo, Dios estará contigo, Levántate de tus quejas, De tus luchas, De tus amarguras, De tus decepciones, De todo lo que te hace que no te levantes, Levántate, Dios está contigo, Y Dios te cuidará, Te sostendrá, Créelo así, De tu mano, Y dice ahí, No tengas miedo, Versículo 17, Y oró Eliseo y dijo, Te ruego Jehová, Que abras los ojos para que vea, Entonces Jehová abrió los ojos del criado, Miró y aquí, Que el monte estaba lleno de gente de a caballo, Y de carros de fuego alrededor de Eliseo, Tremenda panorama al siervo, Señor mira, Para que él crea, Abrirle los ojos de la fe, Esta mañana hermano, La lección de esto, Pidamos a Dios, Que nos abra los ojos de la fe, No los ojos de este, Este no vemos ni más para allá, Algún día necesitamos lento, Tenemos lente, O algunos tal vez no pueden ver, Han perdido la vista, Pero hay algo que no se debe de perder, Es los ojos de la fe, Dile Señor esta mañana, Señor, Siento que ya todo está rodeado, Siento que ya me estoy hundiendo, Siento que ya las deudas me están acabando, Siento que ya el matrimonio se está acabando, Siento que este vicio que tengo me está arruinando, Siento que, Señor dile, Ábreme los ojos de la fe, Y podrás ver el rostro, La gloria de Jehová en tu vida, Así como este, Este, Este siervo, Dios le dijo, Ábrele los ojos para que vea, Para que crea, Que Dios está con nosotros, Dile esta mañana, Señor, Y escribe usted ahí, Dígale esta mañana, Dile Señor, Ábrame los ojos de la fe, Ábre mis ojos de la fe, Porque yo solo estoy viendo aquí, Pero con los ojos de la fe, Miremos el futuro, Con esperanza, Con seguridad, Con alegría, Nos proyectamos, Nos proyectamos hacia la eternidad, Hacia el día en que Cristo venga, Y hacia el día en que estemos con Él, En la patria celestial, Ábreme los ojos de la fe, Que yo no me quede limitado, Aquí nada más en este mundo, Pasajero, Lleno de dolor, Lleno de problema, Abre los ojos de la fe, Que esta mañana, El Señor nos lo abra, Estamos de acuerdo, Escribe usted ahí, Señor, Ábreme los ojos de la fe, Y el resultado, Ahí está, El problema está que, Estamos ciegos, Ciegos, Entonces Dios quiere, Abrirnos los ojos de la fe, Y dice ahí, Y dice, Versículo 18, Y luego los sirios, Descendieron a él, Y oró Eliseo a Jehová, Y dijo, Te ruego que quieras conseguir a esta gente, Y los sirio, Conseguera conforme a la petición de Eliseo, Después les dijo Eliseo, No es este el camino, Ni es esta la ciudad, Seguidme, Y yo os guiaré al hombre que buscáis, Y los guió a Samaria, Dios se encargó de este poderoso ejército, No importa cuán grande sea, Dios se encarga de humillarlos, ¿Está grande el problema? Puede ser que sí, Humana, Pues sí, Pero Dios, Hace pequeño ese problema, Y lo aplasta, Los asirios, Los sirios terminaron ahora, Cegados ahora ellos, Mientras, El criado de Eliseo, Tenían los ojos de la fe, Aquellos que querían hacerle mal, Ahora están cegados, Querido hermano, Cuando tú abres los ojos de la fe, Y aquel que quiera dañarte, Quedará cegado, Porque no podrá tocarte, Ni hacerte daño, Ni quitarte la salvación, Por eso dijo la Pablo, Nada me pueda separar del amor de Cristo, Nada me pueda, Ni siquiera la muerte, Ni ángeles, Ni principados, Ni potestades, Aunque vengan todos ellos con todo, Yo tengo mis ojos de la fe en Cristo, Pablo dice, Para mí el vivir es Cristo, Y el morir es ganancia, Ese es el resultado, De abrir nuestros ojos de la fe, Y mirar a Cristo, Nuestro autor y consumador de la fe, Y entonces dice, Y cuando llegaron a Samaria, Dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de esto, Para que vean, Y Jehová abrió sus ojos, Y miraron, Y se hallaron, Que estaban en medio de Samaria, Cuando el rey de Israel los hubo visto, Dijo a Eliseo, Los mataré padre mío, Él le dijo, No los mates, Matarías tú al que no tomaste cautivos, Con tu espada o con tu arco, Pon delante de ellos pan y agua, Para que coman y beban, Y vuelvan a sus señores, Tremendo mensaje, Misericordia, Misericordia, Aún de aquellos que están desorientados, Entonces dice, Entonces se les preparó una gran comida, Y cuando habían comido y bebido, Los envió, Y ellos se volvieron a su señor, Y nunca más vinieron bandas armadas, De Siria, A la tierra de Israel, Seguimos leyendo, Después de esto aconteció, Que Benadad, Rey de Siria, Todo su ejército subió, Y sitió Samaria, Y hubo un gran hambre en Samaria, A consecuencia de aquel sitio, Tanto que la cabeza de un asno, Se vendía por 80 piezas, De plata, Pues habían sido sitiados, Por los sirios, Con el rey Benadad, Y la cuarta parte, De un cap de estiércol de paloma, Por cinco, Por cinco piezas de plata, Todo subió, Todo costó, Había que pagarlo, Porque no había comida, Estaban encerrados, Y pasando el rey de Israel, Por el muro, Una mujer gritó y dijo, Salva rey señor mío, Y él le dijo, Si no te salva Jehová, ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, O del lagar? ¿Qué yo puedo salvar? El único que puede salvar es Dios, Estás sitiado, Estás con problemas, Estás con hambre, Estás con, No encuentras, Estoy hablando de hambre espiritual, O también físico, Pero más hambre espiritual, ¿Quién es el que te puede salvar? Jehová, La mujer clamó, Clamó al rey, Pero el rey dijo, ¿Yo qué? ¿Yo de dónde puedo salvar? Clamala Jehová, Es el que nos puede salvar, Entonces, Le dijo al rey, ¿Qué tienes? Y ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo, Comámoslo hoy, Miren hasta dónde llegó, La desgracia de este, De este, De este, De esta guerra, De este sitio, De esta, Que estaban sitiando, De este sitio, Y mañana comeremos el mío, Cosimos pues a mi hijo, Mira lo que dice, Narra la Biblia, Y lo comimos, Al día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo, Y comámoslo, Más ella ha escondido a su hijo, Cuando el rey oyó las palabras, De aquella mujer rasgó sus vestidos, Y pasó así por el muro, Y el pueblo vio el cilicio, Que traía interiormente sobre su cuerpo, Y él dijo, Así me haga Dios, Y aún me añada, Si la cabeza de Eliseo, Hijo de Zafat, Quede, Queda sobre él hoy, Es decir, El rey se molestó tanto, En vez de buscar ayuda al señor, El rey, En vez de buscar todo el pueblo, Ahí estaba el profeta, Pedir perdón a Dios, A veces así somos, Queridos hermanos, Tenemos que ir a Jesús, A Cristo, Nuestro Redentor, Estamos ya desorientados, En este mundo, Hay esperanza, Hay salvación, Ahí está Cristo, Y dice, Miren lo que dice, Iban a matar al pobre profeta Eliseo, Eliseo que culpa tenía, Él les predicaba, Pero no obedecían, Estaban así por sus malos caminos, Sus malos pensamientos, Rebeldes delante de Dios, Y aún así Dios tenía misericordia de ellos, Ahí estaba el profeta, Entonces sigue diciendo, Y Eliseo estaba sentado en su mesa, Y con él estaban sentados los ancianos, Y el rey envió a él un hombre, Mas antes que el mensajero viniese a él, Dijo a los ancianos, ¿No habéis visto como este hijo de homicida, Envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, Y cuando viniera el mensajero, Cerrar las puertas, E impedirle la entrada, ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, Y aquí el mensajero que descendía de él dijo, Ciertamente este mal de Jehová viene, ¿Para qué se ha de esperar más a Jehová? Desconfianza en la palabra de Jehová, A veces nos apresuramos, Corremos, Hacemos cosas, Y no esperamos, El tiempo, El momento, De la palabra de Jehová, Querían cortarle la cabeza, Al profeta, Al hijo de Dios, Al profeta enviado, Pero Dios se lo había revelado, Queridos hermanos, Mañana continúa con esta historia, Capítulo número 7, No se lo pierda, Nos vemos mañana, Aquí mismo, En diariamente con la Biblia, Dice Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, Y ponga en ti paz, Que Dios te bendiga, Padre gracias por tu palabra, Ayúdanos a confiar en ti totalmente, Porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, Danos de tu bendición, En el nombre de Jesús, Amén, Nos vemos mañana, Suscríbete al canal, Comparte y también dale like, Bendiciones.